Cadena Nacional, Presidencia de la República. Ciudad-Gobierno ya arrancó. Construiremos infraestructura de primer mundo, en donde se reubicarán diversas instituciones y ministerios. En la primera etapa, renovaremos cuatro cuadras en San José. Por fin nuestro país dejará de pagar más de 23.5 millones de dólares al año por concepto de alquileres. Por años hemos venido hablando de Ciudad-Gobierno y hasta ahora ha sido puro humo. Cuéntenos, ministra, ¿cómo vamos a aterrizar esto y que sea una realidad? Bueno, aquí tenemos, señor presidente y señores ministros, un plan maestro de la generalidad del proyecto. Tenemos este edificio que vemos en esta parte izquierda, que es el edificio principal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que está a la par de Plaza Viques. Hacia la derecha vemos unas edificaciones que también son utilizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y en esta cuadra de acá tenemos el lugar donde se hacen las pruebas de manejo. Ok, pero ministro, ¿esto vale mucha plata? Bueno, lo que vamos a hacer es aportar esto para un fondo que le va a ahorrar para el país más de 15.000 millones porque estaríamos utilizando los recursos que hoy dedicamos alquileres a poder llegar y repagar esa obra. Y muy importante, presidente, todo el proceso de renovación urbana que se va a dar alrededor del proyecto porque vamos a tener espacio público, vamos a tener mucha zona verde, pero también vamos a tener la posibilidad de contar con espacios comerciales que le van a dar un plus muy importante a este proyecto. O sea, este barrio aquí de Plaza Viques y alrededores va a ser un lugar muy bonito. Así es, así es. Imagínense que el 50% del espacio va a ser plazas, bulevares, áreas verdes, zonas arborizadas. Entonces, con la iluminación esto va a mejorar muchísimo, muchísimo y va a ser parte de ese proceso de renovación del centro. La seguridad porque va a haber luz, policías, gente caminando, restaurantes. Claro, ya. Mirense a los jóvenes caminando los perritos. Bueno, muy bien. Y aquí está Plaza Viques. Mira, estos son los dos edificios del Liceo de Costa Rica, ¿no? Así es, don Rodrigo. Y por ahí pasa la línea del tren y por aquí estarían las paradas. Allá a la derecha está Plaza Viques, un espacio verde que se integraría con el resto de estas áreas. Exacto. Claro, porque entonces ahí está la parte deportiva y aquí la parte de recreación. Muy bien. Y es una oportunidad de oro realmente para Costa Rica, para el país y especialmente para San José porque es la primera vez en la historia que se hace un proyecto de esta escala específicamente para renovación urbana. Son 18 instituciones dentro de las cuales hay ministerios, instituciones autónomas, entes descentralizados y son de los que pagan más alquiler en este momento. Entonces alguien que va a hacer una construcción no le van a decir, vea, váyase al otro lado de la ciudad a conseguirse un par de timbres y después, bueno, porque estamos facilitando los procesos. Así es. Sino que todo en estas tres o cuatro cuadras que va a haber aquí de su ciudad gobierno. Así es, aquí vamos a tener al MOV, Hacienda, el MEP, Salud, Vivienda, AIA, COMEX, entre muchas otras. Y eso va a facilitar muchísimo que las personas realmente puedan hacer los trámites en un solo lugar. Y todos cabemos porque el MOV va a contribuir a esas tierras. Así es. Ya no estamos peleando como antes, esto es mío, del ministerio tal, la institución tal. Ahora todo es un solo gobierno para todos los costarizados. Así es, presidente. Me encanta. ¿Cuándo empezamos a romper tierra? Bueno, la esperanza es que podamos, finales de este año, ya poder empezar a trabajar con todo el tema de las demoliciones, con todo el tema del movimiento de tierra y ya ver un poco de construcción a principios del año entrante. Esa es la expectativa que tenemos. Pasamos de visión sin acción, que es una alucinación, a una realidad. Y dígame una cosa, ministro. ¿Esto no va a subir en la deuda de los costarizados? De ninguna manera. El vehículo que hemos diseñado con el ente financiero lo que permite es que se cree un fondo y los mismos recursos que hoy dedicamos alquileres van a repagarlo. O sea, se acabaron los alquileres de lujo para darle al pueblo de Costa Rica la posesión, la propiedad de la ciudad-gobierno donde los vamos a servir. Efectivamente. Los felicito. Yo creo que eso va a ser un día muy feliz para mí y para el pueblo de Costa Rica, el día que empezamos a demoler aquí y a construir. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un hábitat mejor. Que la próxima generación crezca en un país mejor.